Yo te conozco Tú no podrás, óyelo bien conmigo Tú no podrás Me tiraste contra el suelo Y me dejaste por muerto Conterrado en agonía Entre fracasos y desconcierto Trataba de levantarme Tropezaba y me caía Paralizado, impotente Insuficiente y sin vida Yo solamente existía Acobardado, afrutado, inseguro, asustado Sin futuro, moribundo y desechado Acobardado, atrapado en un sueño de humo Pero por fin he despertado Acobardado, afrutado, inseguro, asustado Sin futuro, moribundo y desechado Acobardado, atrapado en un sueño de humo Pero por fin he despertado Yo, hoy vengo a darte batalla Con el campeón de campeones El que derrumba murallas Y borra los insabores Vengo acechándote el paso Traigo la espada en la mano En defensa de mi raza Y toditos mis hermanos En defensa de mi raza Y toditos mis hermanos Yo te conozco, yo te conozco Desde hace tiempo y tu piel lo sabe Tú te disfraza y cambia de rostro Para engañar a la humanidad Yo te conozco, yo te conozco Y sé que tú no podrás conmigo Porque serán muchos los llamados Pero yo soy de los elegidos Óyelo bien conmigo, tú no podrás Acobardado, afrutado, inseguro, asustado Sin futuro, moribundo y desechado Porque lo malo quedó en el ayer Eso es cosa del pasado Escucha bien conmigo, tú no podrás Acobardado, afrutado, inseguro, asustado Sin futuro, moribundo y desechado Camino con un guerrero Le llaman el invencible Es Dios todopoderoso Que restaura lo inservible Escucha bien conmigo, tú no podrás Acobardado, afrutado, inseguro, asustado Yo he recobrado el sentido Tengo una nueva conciencia Bebo agua de la fuente Que es recurso de vida por excelencia Tengo propósito y dirección Y hasta un nuevo corazón Porque tú sabes que no puedes conmigo Y es que tú sabes que no puedes conmigo, no Porque tú sabes que no puedes conmigo Tengo habilidad necesaria como para llevarte la contraria Porque tú sabes que no puedes conmigo Porque tú sabes que no puedes conmigo Porque tú sabes que no puedes conmigo Al fin me siento libre y tengo la capacidad Porque tú sabes que no puedes conmigo Yo estoy seguro y tú vives de la posibilidad Porque tú sabes que no puedes conmigo Y tú quedaste derrotado por tu mala bondad